¿Y en qué te has convertido? ¿De quién me enamoré? Dime a dónde se ha ido Eras abrigo El calor de tu cuerpo calentaba el mío Hoy eres tempestad Tu forma de mirar, tu manera de amar Para mí es un castigo Yo daría todo por recuperarte Y que volvieras a ser como antes Para poder a los ojos tirarte Y así como ayer volver a acariciarte Hoy ya no existen los bellos detalles Del gran amor que un día me profesaste Recuerda que juraste siempre amarme Y hoy no es lo mismo Nada es como antes En qué te has convertido Si te di más amor del que tú me has pedido No fue el destino Fue por tu soberbia que se borró el camino Me cuesta aceptar Me cuesta aceptar Tu manera de hablar Y hoy no es lo mismo Y hoy no es lo mismo Y hoy no es lo mismo Nada es como antes Nada Quiero que todo vuelva a ser como antes Que vuelva a ser como antes Porque tu manera de amar Está acabando conmigo Quiero que todo vuelva a ser como antes Que vuelva a ser como antes Y que te has convertido Amor mío No eres la de antes ¡Uy! ¡Veanla, ve! Oye, que cosa tan extraña, mano Estábamos bien Y de repente ¡Bruh! Todo cambió ¡Veanla, ve! Yo quiero Que vuelva a ser como antes Esa que yo me enamoré Y me acariciaba suavemente Te vuelva a ser como antes Esa es ya la que quiero ¿En qué te has convertido? Si te di más amor Del que tú me has pedido No fue el destino Fue por tu soberbia Que se borró el camino Me cuesta aceptar Tu manera de hablar Tu forma de pensar Está acabando conmigo Yo daría todo por recuperarte Y que volvieras a ser como antes Para poder